hoy te voy a mostrar en tu bocina google home cómo ajustar el bajo o el timbre para que puedas armonizar si quieres más bajo o si quieres que se escuche más fino entonces vamos de una vez vamos a nuestra aplicación google home buscamos el dispositivo que queremos configurar en este caso voy a usar la bocina que se llama camilo speaker entonces vamos a darle donde está en esa flechita como que se ve entonces aquí vemos el bajo tenemos el timbre timbre no sé si queremos más bajo lo ponemos a 2 si queremos menos de esto lo ponemos para acá o lo ponemos para acá si queremos más eso es el gusto de ustedes dependiendo como ustedes les guste si quieren que la bocina suene con más bajo suene más fina y los ajustan a su localizan a su a su modo entonces es cuanto a esto lo que quería mostrarles para que sepan dónde localizar eso en su bocina google home si lo quisieran hacer en su bocina google home mini es igual es igual solamente seleccionó el dispositivo le dan aquí y lo modifican de igual forma es cuanto a esto cualquier duda o comentario me lo dejan debajo del vídeo